A uno le gustaba que la gente se diera cuenta que uno era un bandido No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado humilmente se va a acabar la violencia en Colombia, no sean ilusos Reitero la dificultad de una entrevista esta De luego eso es una amenaza que tenemos los periodistas encima Yo salgo aquí al periódico por las noches y no sé qué va a pasar Hola mi Colomín, verosímil, machista, canalla, contradictorio y perseverante Bienvenidos a Monigamia, la nueva sección de finanzas personales y economía del periódico El Espectador Hoy les vamos a contar de lo que es capaz la famosísima youtuber Quita Nieto con tal de que nadie la critique Corrupción se escribe con C de Colombia y significa lo mismo en Bogotá, Antioquia, la costa de Nive Hagamos Fueron asesinados por el frente Oliver Sinisterra También caímos y se nos cae la cara de vergüenza Cinco películas que Netflix estrenará en diciembre Mi sueño es estar en los mejores teatros del mundo ¿Se imaginan vivir en un lugar en el que las bombas no han dejado de caer en ocho años? Mercado ¡Suscríbete al canal! ¡X입니다!